Óscar Adicciones De esta manera vamos dando inicio, dice A ver que se va erizando el padrino José Martínez al centro de la pista El padrino José Martínez ¡Vale! A ver que se va erizando el padrino José Martínez al centro de la pista con la señorita Quinceañera De esta manera vamos dando inicio con el Vals Familiar A ver que se va erizando el padrino José Martínez Mi esposa Elizabeth Martínez A ver que se va erizando el padrino José Martínez al centro de la pista con la señorita Esteban Martínez A ver que se va a ver hermano Esteban Martínez El padrino José Martínez al centro de la pista Ok también para nombrando al tío Abraham Herrera para que le baile Es el Vals Familiar al estilo de Guapanguito Seguimos avanzando, síganle bailando El tío Abraham Herrera El tío Gilberto Herrera al centro de la pista El tío Gilberto Herrera al centro de la pista Ahí para el tío Gilberto Herrera al centro de la pista La invitamos al tío Donato Martínez Al tío Donato Martínez Acá al tío Obed Espinosa Obed Espinosa al centro de la pista Obed Espinosa al centro de la pista Obed Espinosa al centro de la pista El tío Gilberto Herrera al centro de la pista Obed Espinosa al centro de la pista. Para el tío Donato Martínez. Ahora Alejandro Herrera al centro de la pista. La primera Gerardo Duque al centro de la pista. Gerardo Duque al centro de la pista. La primera Alejandro. Hay un centro de la pista que venó. Se me recuerda. Para Jaime Martínez. Ahora que se va preparando al centro de la pista. La primera Gerardo Duque al centro de la pista. A Jesús Montenegro 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 al centro de la pista. Acá el primo Adisair Martínez. A Jesús Montenegro al centro de la pista. 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 Ahí para Leonardo Martínez. A Jesús Montenegro al centro de la pista. Leonardo Martínez al centro de la pista. Música Ahí para Genaro Martínez Al centro de la pista Genaro Martínez Música Y báileselo Música Música Ahí para su señor padre Evis Martínez Con la señorita quinceañera Nuevamente por favor Música Y con eso damos por finalizado Este van a familiar Con la señorita quinceañera Música Ok Por ahí Se lleva a cabo lo que es el pequeño balance familiar Para el estilo de Gopanguito Oscar Productions Música Música Música